El primer ministro es Abiy Ahmed, recién electo en febrero de 2018, el 2 de abril, perdón, del 2018 y la recién electa presidente, ¿no? Saleh Huarca, que fue elegida ahora el pasado 25 de octubre. Bien, estas dos figuras políticas, bueno, no son nuevas, digamos, en el escenario político en Etiopía, el primer ministro, Ahmed, pues bueno, ya es un exmilitario, ya tiene algunos, había ocupado algunos cargos políticos, entonces, bueno, ya es un político, digamos, con una larga trayectoria en Etiopía y también con una carrera militar. Por su parte, la presidenta, bueno, es una diplomática de carrera, sí, la cual ha ocupado cargos importantes, como por ejemplo, ella fue la representante de la ONU ante la Unión Africana, muy cerca del secretario general de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es el contexto, o sea, político y social en el que se están llevando a cabo estos cambios, sobre todo después de la llegada del primer ministro Abiy Ahmed en abril de este año? Bueno, como tú bien sabes, en Etiopía se habían vivido un contexto de inestabilidad social y política, sobre todo desde finales del 2015. Este contexto social y político, pues ha estado, ha estuvo marcado por protestas sociales, por movilizaciones políticas, manifestaciones de estudiantes, por ejemplo, en la región sur, en la región Romo, también en las regiones del norte, pero también se produjeron algunos choques, digamos, de grupos políticos en las regiones Romo, en la región del norte, con la policía, con los militares, donde desafortunadamente, pues saben, hubo muertos en esos enfrentamientos, hubo muchos detenidos políticos. Ya ahora, digamos, ya en estos cambios que se están dando, en estos cambios políticos, que se están dando en el marco de esta reforma del gabinete que hizo el primer ministro Abiy Ahmed, pues también fuera de ello podemos ver la participación de las mujeres en el ámbito académico, en el ámbito de las universidades, pero también en el ámbito político, digamos, en el ámbito de las ONG y de esas ONG que están vinculadas a la Unión Africana. ONG que están siendo lideradas por jóvenes mujeres, digamos, que son dos sectores muy importantes en el continente y en Etiopía. Si es un signo positivo y que alienta, digamos, a la participación en la vida pública de las mujeres, es lo que yo he percibido y en las charlas que he tenido con jóvenes mujeres ahora, para después de la designación, justo me comentan eso, o sea, si ellas se sienten representadas y se sienten motivadas por la presidenta, o sea, hay un sentimiento de, bueno, efectivamente, algo está cambiando en Etiopía y efectivamente las mujeres podemos llegar a ocupar esos cargos y más que llegar y ocupar un cargo público es que las mujeres también somos líderes y somos capaces de llevar a cabo tareas en la vida pública, en la vida política. ¡Gracias!